ECO Mundial te presenta a uno de los integrantes del grupo B, España. El campeón del mundo de Sudáfrica 2010 no tuvo actuaciones muy destacadas en la historia de los mundiales fuera de ese título. Un cuarto puesto en Brasil 50 es lo mejor que tenía. Es cierto que la última generación de jugadores con el Barcelona y el Real Madrid a la cabeza le han dado una enorme categoría. Sin embargo, no pudieron repetir el éxito de Sudáfrica en el último Mundial de Brasil, donde se fueron en la primera fase. Le tocó a Italia en el mismo grupo clasificatorio y lo mandó al repechaje, donde los italianos quedarían finalmente afuera. A España se le viene un debut difícil con el otro candidato de la zona, Portugal, el viernes 15 de junio. Pero después los desafíos serán menos complicados porque Irán y Marruecos no parecen ser rivales que puedan complicar a la selección que ahora dirige Julen Lopetegui. ECO Mundial te presentó a uno de los equipos del grupo B de la Copa del Mundo, España.